A la parque negra de Aerostar, en el cuarto de la Superbike, hay rivalidades que no se activan y han robado a su medio, a sal de la suya. Hace 15 años una rivalidad se activa entre el Echo Shop y el Superbike, una rivalidad que no se ha olvidado de la parque negra con Aerostar y hoy las peores pesadillas se vuelven a aparecer en los encordados. Ya constaba el Echo Shop que esta lucha, la gran fuerza era, si no, llegado a estos hombres, que era una fiesta, wow, como ha quedado, para que no se...